Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy tendremos un gran entrevistado, se trata de Segundo Castillo. No hace falta presentación, le damos la bienvenida. Antes, preguntarte, ¿cuál es tu canción favorita? Un tema de Willy García, Todo por Amor. Muy bien, buena canción, buena lección de Segundo Castillo. Doménica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por el pase y un saludo especial también para Segundo Castillo y a todos los frecuenteros que poco a poco van a ir conociendo un poco más acerca de la vida de este gran jugador con el que cuenta el gran club Guayaquil City. Bueno, Segundo, comenzaste en el equipo de la Espolis. ¿Qué recuerdas de esos inicios que tuviste acá en el fútbol? La verdad que feliz por haber tenido mi primer club que fue Espolis con 14 años. La verdad que era difícil porque dejar a los padres en esa edad es complicado. Ahora, por lo menos, te puedes comunicar mucho más con tus padres, te puedes ver vía internet, muchas cosas. En ese momento no había nada de eso y era mucho más difícil también tener comunicación con la familia. Entonces, bueno, decidimos en ese momento salir de San Lorenzo, pero en pos de busca de un nuevo futuro para mí y para mi familia. Bueno, nos contabas también que a los 14 años fuiste a la Espolis y antes de ir a ese club jugabas de niño en algún otro equipo. Sí, normalmente en los barriales que se hacen en el pueblo de uno, ¿no? Y los torneos que siempre hay ahí, bueno, también me escapaba a veces de la escuela para jugar, eso es normal. Lo normal, no puedo hablar. Pero en esa parte la verdad que sí y luego, pues ya como te dije, después de 14 años tuve la posibilidad de poder emigrar hasta la ciudad de Quito y poder, pues, poderme ganar un lugar, probarme en varios equipos. La verdad que tuve la fortuna y la bendición de Dios en varios clubes donde me pude probar, me pudieron dar el visto bueno, pero había lugares donde no contaban con el momento y la tranquilidad que uno quiere, un hospedaje para poder estar. Entonces, Espolis me brindó esa posibilidad de tener un hospedaje y poder, pues, continuar con mi carrera. ¿Siempre jugaste como volante de marca o habías tenido ya otra posición en la cancha? Normalmente siempre me he jugado en lo que es defensa central o lateral cuando inicié en Espolis. ¿Lateral? De lateral y también de cinco en esas tres posiciones. Entonces, para mí por eso ahora y en el día del fútbol no es algo de una posición desconocida porque la he jugado también en mi inicio. Entonces, la verdad que muy a gusto. Bueno, ¿y algún buen recuerdo o alguna anécdota que has tenido en el Espolis que más puedes resaltar? En Espolis, la verdad que mucho, porque en ese momento era difícil, ¿no? Porque teníamos, éramos muchos chicos que veníamos de algunas provincias, de cantones y para uno era difícil en cuanto al tema de la altura, del frío, de todo lo que era ir de un lugar caliente hacia la capital, la verdad que muchas notas donde la gente sufría lo que era la parte del frío en ese momento pero la verdad que a la larga pues uno bien recompensado por todo el esfuerzo que se hizo. ¿Pasaste con algún entrenador que marcó tu carrera? Los entrenadores que he marcado mi carrera siempre van a ser los que te ayudan a formar en el inicio y luego que ahí después de que tú estás en primera hay otros que te van fortaleciendo en cuanto a conceptos también, ¿no? De poder ir madurando. Yo creo que lo más importante es desde muy chico porque te ayuda a madurar y a ver las cosas totalmente diferentes a ser un profesional porque ya de grande tú puedes determinar y decir muchas cosas, ¿no? Pero cuando estás chico a veces piensas que por esa juventud puedes hacer muchas cosas que no están bien entonces la verdad que yo, el profe Ricardo Rey y el profe Sisto Bisuete también que lo tuve en las inferiores el profe Gabriel Yepes también que era un exjugador del Espolis también y entre otros que estuve en esas categorías menores que se me pasan por alto la verdad que le agradezco a ellos y bueno al profe Rodríguez Riolfo que me dio la posibilidad de poder debutar en primera y ahí pues tampoco por no ser injusto con todos los técnicos que he estado en mi carrera me han ayudado a mejorar, a crecer en todos los aspectos y siempre voy a estar agradecido ¿Nunca te peleaste con un técnico? No, yo gracias a Dios no he tenido ningún problema con ningún entrenador lógico que a veces hay decisiones por las cuales a veces uno trata de, entre entrenador y jugador de que no esté de acuerdo, ¿no? pero de ahí discusión a que se pueda romper una relación de amistad, ¿no? la verdad que siempre he tenido buena camaradería con mis entrenadores, con mis compañeros, con los dirigentes y la verdad que creo yo y me siento en esa parte de que cualquier club que pueda ir pueda tener las puertas abiertas para poder visitar a esos jugadores que sigan trabajando en el club y a esos técnicos que sigan en los clubes donde están Bueno y eso es en cuestión a un técnico ahora algún amigo, algún compañero, tanto defensa como volante o delantero o arquero que te haya dado el fútbol hasta la actualidad No, siempre tengo buenas amistades con mi compa el canguro Borja, Félix El canguro Borja El canguro, ¿no? Y Ewy Gurtado también que jugó aquí en River, que jugó en Liga de Puerto Viejo, en el Nacional que son mis grandes amigos desde San Lorenzo, ¿no? Y acá, bueno, ya a través de esta bendita pelota del fútbol me dio la posibilidad de poder seguir siendo buenos amigos como en el caso de Walter Ayobide, Antonio Valencia, de Guagua del caso de Jefferson Montero y entre otros compañeros que tengo muy buena relación la verdad que el fútbol me ha dado muchas posibilidades de poder conocer muchos compañeros a nivel de selección, a nivel de clubes y muy agradecido por la amistad y el cariño de ellos también El cuchillo Fernández, si no me equivoco, lo había visto en un lugar donde te hicieron una entrevista que te había marcado también cuando llegaste al Nacional ¿Fue él quien te recibió, el que te ayudó, el que te apoyó en esos momentos? Sí, la verdad que cuando llegué al Nacional había tenido la posibilidad de haber compartido con Jorge ya, con Guagua, pero de lo más experimentado en ese momento había jugadores que me ayudaron mucho en mi llegada el caso de Giovanni Barra, que era uno de los baluartes del Nacional el Chalá, el Cuchillo Fernández, que entre otros me hospedó en su habitación porque yo concentraba desde muy chico con el cuchillo y Juan Carlos Urbano también que era el capitán en ese momento y entre otros, soy injusto al no nombrar a muchas personas que me han ayudado mucho en mi carrera ¿Puro seleccionado? Sí, jugadores de selecciones y también muy referentes en sus clubes entonces el cuchillo fue de las personas que me fue marcando y me fue llevando hacia los conceptos claros en cuanto a objetivos también porque siempre uno cuando inicia a veces tiene la posibilidad de poder tener ingresos y a veces si no tiene una persona porque hay personas de afuera que te pueden dar un concepto en cuanto a invertir tu dinero pero esa persona no la ves constantemente pero si tú tienes un compañero que te da la posibilidad de verlo todos los días y que te da buenos conceptos vas adquiriendo todas esas cosas y Cuchillo fue uno de esos porque justo me acuerdo cuando mi transferencia desde el Nacional hasta del Perón de Espoli al Nacional tenía que recibir un dinero y me marcó mucho esa parte yo le llevo a la habitación y le doy el cuchillo voy a recibir un dinero voy a recibir un dinero del ESPOLES de la transferencia y ahí yo le digo pregunté a algún compañero otro de selección y me dijo yo le pregunté ¿casa o carro? me dijo me dijo uno ¿carro? porque el carro te da nivel y después ¿tebró tu carro? no y ahí el cuchillo me dice disculpen la mala eres tonto Moreno ¿cómo vas primero a la casa? el carro viene solo entonces todo eso por eso te digo que tú tienes que siempre preguntar y ir sacando lo mejor ¿no? entonces lo mejor para mí era eso entonces fue un punto muy importante porque de ahí y después lo otro vino solo como él dice ¿no? porque se pudo invertir y después pues con el trabajo que se iba haciendo vinieron llegando las otras cosas ¿no? en cuanto a a lo que es el carro toda esa parte pero ya teníamos un lugar donde estar y poder estar tranquilo y poder trabajar bien bueno nos metimos ya al tema del Nacional sabemos el amor que le tienes a la camiseta a ese club tan importante como lo es el Nacional y bueno una pregunta ¿te gustaría? ¿se considera hincha del Nacional y le gustaría retirarse de su carrera en ese equipo? sí, siempre siempre y siempre lo he manifestado yo soy muy agradecido en todos los clubes donde he estado siempre es agradecido por la apertura el cariño que me han brindado todos he estado en grandes clubes con grandes personas con grandes presidentes con grandes compañeros el caso ahora que estoy acá en el City que me han tratado espectacularmente muy bien tengo muy buena relación con el dueño con mis compañeros con el cuerpo técnico con todas las personas que hacen parte del Guayaquil City y anteriormente en Barcelona también que es un club muy querido para mí por todo lo que conseguí ahí con ese club por todos los momentos duros y momentos de mucha alegría y bueno con Nacional siempre lo he manifestado que siempre he sido fanático del Nacional y hincha del Nacional a pesar de que juegue en cualquier club pero siempre defenderé los colores el club donde esté siempre a muerte y bueno el Nacional es uno de ellos también que me dio muchas cosas que me dio la apertura de poder poder demostrar mucho más en el fútbol Nacional y a nivel internacional donde veo la posibilidad de poder salir y bueno siempre voy a estar agradecido con el Nacional y mi cariño hacia el Nacional siempre va a estar y bueno en algún momento si se da la posibilidad de poder tener un partido o un retiro o un retiro al Nacional bienvenido sea pero siempre si se da o no se da siempre voy a tener cariño por la institución algún día o mejor dicho en estos días antes que Antonio teniendo en cuenta que es tu amigo pudo conversar contigo te dice segundo que tal si nos retiramos en el Nacional o vámoslo ahora que estamos jugando todavía y damos los últimos pasos allá en el Nacional claro Antonio no está definitivo porque tampoco es que él viene a Liga lógico que la gente está un poco dolida resentía un poco pero a veces hay muchas cosas de por medio que a veces la gente o los que están fuera del fútbol en cuanto al torno a lo que es el fútbol no saben entonces no sabemos la decisión de él por la cual se fue a Liga porque no sabemos si tuvo contacto con los dirigentes que están actualmente no hubo un acuerdo porque siempre el jugador quiere estar pero también hay muchas cosas por mucho que Antonio haya estado 10, 12 años en Inglaterra también aspira a venir a ganar cosas a seguir adquiriendo un salario todo porque tampoco se puede trabajar por el amor también por el amor tampoco hablarte no se puede lógico lógico que hay amor a la profesión pero tienes que recibir tus remuneraciones también por trabajar entonces todos esos conceptos a veces hay gente que no está empapada y bueno y siempre va en contra del que actúa en esta parte que fue Antonio pero seguro seguro que él no creo que todos los hinchas estén tan dolidos como muchos pero de seguro que su amor él también va a querer en algún momento retirarse de Nacional ojalá que no se déle la posibilidad porque creo que la ha representado muy bien ha hecho las cosas muy bien en lo que es Nacional y ahora está en Liga y aún tiene para seguir jugando esperemos que en algún momento también se pueda retirar ahí hoy estamos en el estadio Cristian Benítez el recordado Chucho jugaste hicieron la verdad muy buena letra en el Nacional ¿qué recuerdas de esas concentraciones con el Chucho Benítez? tus mejores recuerdos sí con el Chucho por eso te digo Chucho es uno de mis hermanitos también que lo pude conocer ahora ya llegando al Nacional vivimos momentos muy lindos con él luego vivimos momentos muy lindos a nivel de selección también momentos difíciles cuando no clasificamos también porque al no clasificar es un momento duro para todos y momentos de alegría también y bueno pudimos tener la posibilidad de coincidir jugando en países totalmente diferentes que no es el nuestro como la Liga Mexicana poder juntar nuestra familia podernos reunir poder juntar la familia de él con la mía a veces en momentos que los dos estábamos concentrados en diferentes lugares y la familia se reunía para poder estar ellos como que estuvieron acá en Ecuador tuvimos la posibilidad de podernos juntar en Inglaterra también y bueno también hacer una buena convivencia con ellos teníamos una buena amistad y se la seguimos teniendo con la esposa de los niños que siempre son muy queridos también por los niños nuestros y este iba a mantener la posibilidad de estar cerca en Emiratos Árabes prácticamente pero bueno sucedió lo que todos sabemos que sucedió con Cristian y muy triste pero siempre los mejores recuerdos de Cristian bueno si el día si el día de hoy y si Dios lo permitiera tener si tuvieras al frente al Chucho Benítez que le dirías le diría que igualmente el cariño el amor hacia él sigue intacto porque como persona una gran persona un gran ser humano siempre trataba de velar por los demás trataba siempre de ayudar de ser buen compañero no solo dentro de la cancha sino que afuera siempre estar pendiente de que tenía el uno que tenía el otro dar esa buena camaradería que siempre él aportaba y de la buena amistad entonces cuando tú encuentras personas de que no están criados con él durante un inicio pero cuando llegas a encontrar personas así le haces parte de tu familia entonces yo creo que él era parte de mi familia y fue un dolor muy grande muy fuerte no solo para mí para mi familia mi esposa mis niños porque tenía una buena amistad con él y bueno perderlo fue difícil hablando de familia de esa selección del mundial 2006 inolvidable de esa selección de Ecuador si la verdad que fue un momento muy lindo he tenido la posibilidad no solo en esa selección de tener muy lindos recuerdos siempre yo creo que en todos en todos mis mis procesos que he tenido en la selección han sido lindos lógico que a veces el resultado de dejar ver de que sea lindo ese momento pero yo creo que a nivel de grupo de entorno de todas esas cosas he tenido aparte de la selección de la del 2006 que todas recuerdan la que clasificamos esa es la que le queda más a la gente pero igualmente he tenido una convivencia con la que clasificamos al de Brasil igualmente con la que no pudimos clasificar al de Sudáfrica también entonces he tenido muy buenas buenas etapas ahí buenas convivencias y lógico que la rutina de la gente queda la que se clasificó en Alemania pero la verdad que a nivel de selección he tenido muy buena convivencia buenas amistades con mis compañeros hemos compartido hemos tenido también compartidos momentos duros porque ten por seguro que el jugador cuando va a la selección y no gana se siente triste porque siempre uno cuando viene desde los clubes de estado de los países donde está viene con la mayor predisposición deja de lado a veces remuneraciones económicas de lado a veces en sus clubes por la idea de la selección porque cuando tú vas a tu selección al retornar nadie te garantiza que vas a seguir jugando titular en el club ¿por qué? porque viene jugando dos partidos acá lleva con un desgaste a veces el entrenador tiene que elegir si tú juegas o tienes que descansar y a veces el que está esperando tu oportunidad que tú no juegues la aprovecha y tú ya no juegas más entonces hay muchas cosas también entonces a veces la gente no entiende eso no dice no el jugador viene por la parte económica y esto a veces no es así uno viene por el cariño al país por el cariño también a que uno quiere trascender no solo en club hasta el nivel de selección y con un riesgo de que llegas a tu club y también que no juegas más el fútbol es ingrato por ejemplo tú en la selección parece ser que un día dejaste de vestir la camiseta y luego no hubo homenaje el caso de Walter Eby también o sea el fútbol es ingrato lógico es así a veces por eso digo que en esa parte tenemos que ser un poco más de irnos involucrando en cuanto a a esa cultura también yo creo que esto es parte también de la cultura de no todo siempre se va a hacer un homenaje por cualquier cosa pero hay jugadores que se merecen y no solo a nivel de selección he visto a nivel de club de jugadores importantes que acá no tenemos esa consigna de decirle vamos a hacer un homenaje a este jugador por lo que nos dio es como que si bueno este jugador nos rindió en el 2019 o del 2000 del 2000 al 2019 rindió y ahí ya olvidémoslo entonces yo creo que en esa parte tenemos que ser un poco más los dirigentes también mejorar en esos aspectos tratar de de poder este hablar con ese jugador porque también le dejó algo lindo a un club en cuanto a título en cuanto a a logro de poder conversarte de que tenga una apertura de que pueda entrar a los estadios sin ningún problema porque antes era un inconveniente de estar en un estadio después que tú habías jugado a veces tenía inconveniente que había compañeros que habían jugado en el nacional y a veces querían entrar a la tabalpa y no podían entrar uno por lo general uno venía de afuera a veces uno tenía la apertura porque estaba afuera y esto pero había compañeros que habían jugado contigo en el nacional que habían conseguido cosas y por nada con el club y cuando era un partido en el nacional en el atahualpa no podían ingresar esas cosas no pueden pasar por ese tío entonces tú dices a un club que yo le di tres títulos y a veces bajas al estadio y no puedes ingresar entonces es complicado bueno nos metimos al gran tema el mundial y bueno en el 2006 ¿cómo eran las concentraciones en ese tiempo? las concentraciones más difícil que ahora ¿por qué? porque no había tantas posibilidades de poder tener comunicación con la familia lógico que ya estaba el internet pero era difícil agarrar y hacer una videollamada como ahora por teléfono con el whatsapp y qué hacían en ese momento eso es el tiempo de comunicación pero en el tiempo libre que tenían entre compañeros cómo lo hacían cómo lo disfrutaban justo nos tocó en Alemania y alemán no hablábamos pero mi papá entonces llegamos a una ciudad que era chiquita y cuando nos daban nuestros días libres el profe Suárez decía muchachos bueno este es el día libre ustedes pueden hacer lo que les dé la gana no se perdió ninguno a lo mejor en esa ciudad por lo más chiquita nadie se perdió porque siempre andábamos juntos todos porque primamente no hablábamos el idioma el alemán por ahí y por ahí la gente medio hablaba un poquito el inglés unos que otros entonces para desprenderte teníamos que andar tres, dos y de paso estábamos rodeados de muchos ecuatorianos también que estaban en esa ciudad entonces la verdad que la gente disfrutaba a veces íbamos a a los bares a tomar un café o a veces también nos sentábamos y nos tomábamos una cerveza porque también no pasa nada con la cerveza si estás en Alemania donde está la cerveza entonces te sientas pero eso no quiere decir que tampoco agarramos y nos íbamos a perder pero nos sentábamos nos tomábamos dos cervezas muchachos bueno hay que descansar porque más nada entrenábamos nuestras horas libres ¿cuál es el drama entonces ahora? bueno ahora se ha hecho más difícil en cuanto al tema de las redes sociales y todas muchas cosas ahora es complicado pero por eso te digo también de pronto no se veía tan mal la situación por él el buen momento yo creo que si Cicor tuviera ese momento no es el que se vio en Alemania pero tuviera un mejor funcionamiento en cuanto a los futbolísticos todos estos incompetentes que están saliendo ahora por seguro que no fueran saliendo pero bueno es parte del deporte y eso pero nuestros días libres allá en Alemania como te digo la gente disfrutaba pero siempre con la responsabilidad de saber que al otro día tocaba entrenar y teníamos otra batalla en otro partido pero no podíamos salirnos tampoco en cuanto a decir vamos a un torneo y aquí se quedan encerrados porque es difícil ya veníamos de casi un mes y medio por gira por España por Estados Unidos y también quedarte en el hotel claro aburrido otro mes más era difícil bueno y luego de tener un gran mundial como lo fue en el 2006 ¿algún equipo argentino intentó ficharte? sí un equipo argentino me acuerdo que era se me fue el doble la otra vez me hicieron la misma pregunta de Boca, River no eran esos no o independientes era se me fue el ¿de qué color? el Sarandí el Arsenal de Sarandí el Arsenal de Sarandí el Arsenal de Sarandí en ese momento pero mi objetivo te aseguro que y tenía claro que quería ir a Europa por lo que se había hecho el mundial tenía posibilidades en ese momento había posibilidades de poder ir a la liga holandesa y bueno me salió la posibilidad de poder ir a la liga a la liga serbia y yo dije bueno me proyecté porque uno tiene que a veces cuando tú haces un gran mundial todos tenemos la posibilidad a veces llega a un gran club a veces llega a un club o a una liga de menos renombre y al nivel de lo que tú hagas en cuanto al torneo te da la posibilidad otra vez de saltar por lo que es mucho más fácil estar en una liga europea que no sea tan fuerte pero los empresarios se les hace mucho más fácil viajar una hora dos horas para que venir de allá de Europa a Sudamérica es más largo el viaje entonces yo dije bueno me proyecté estando en Serbia de Italia a Serbia dos horas y media tres horas buen punto buen punto fue más difícil adaptarte a Serbia Inglaterra o Arabia la verdad que se me hizo más difícil adaptarme a a Serbia porque fue mi primera salida se me hizo difícil porque primeramente no hablaba de mi papá y inglés por ahí me dijo hello hello y lo demás no hablaba nada entonces se me hizo difícil y los primeros dos meses fueron terribles porque jugaba el primer mes jugaba casi un tiempo y ahí me sacaban porque no le entendía el entrenador ni papaya me decía rápido iba lento cuando me decía lento iba rápido hacía todo el red me decía porque normalmente ya comencé a aprender lo que es un poco el idioma ahí briso que significa rápido eh castillo briso me decía y yo briso me quedaba viéndolo o me decían polaco polaco significa lento polaco hay algún polaco de aquí decía yo porque no tenía imagínate ni idea pero después ya me dieron una hoja en cuanto al español y el tema serbio ¿y quién te ayudaba allá? justo estuve la posibilidad de poder estar con un senegalés que se llama Ibrahim Gay y él hablaba un poco de portugués porque ellos dicen que la cultura allá donde yo estaba en Senegal le da un poco de portugués entonces por ahí él con su portugués medio enredado le entendía pero me ayudaba mucho y aparte tenía otro brasileño que ellos convivían con ellos pero fuera de la cancha porque ellos estaban en el club pero a veces no eran considerados para los partidos entonces ya cuando estábamos en el campo de juego con el que más conversaba era con el senegalés y un arquero también que era de Serbia que había jugado en Las Palmas pero el arquero creo que más fuerte hablaba de mi hijo que claro sabes que bueno tenemos mucho muchas cosas preparadas para la entrevista se nos acaba el tiempo lamentablemente pero segundo a ver cuando llegaste a Barcelona en el 2016 fuiste campeón y ya luego hace poco se fue el profesor Guillermo Almada él te había propuesto que seas parte de su cuerpo técnico ¿por qué no te decidiste a seguir? sí la verdad que tuve momentos lindos ahí con el Barça la verdad que fue un momento donde el club ansiaba poder conseguir un título porque también un equipo como Barcelona siempre estar aparte de lo que tuvo un buen tiempo sin conseguir después de la de la 12 tuvo un buen tiempo sin conseguir y bueno ansiaba poder conseguir el título y bueno gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder conseguir el título del 2016 por ahí estuvimos muy cerca también peleando los dos frentes como libertadores el torneo en el 2017 el 2018 también intentamos no se pudo y bueno luego de ahí ya sabíamos que era mi último año en el club y bueno el profe Almada decidió es que si estaba en el en el tema mío que si yo decidía pues dejar de jugar el fútbol este me quedara trabajando y siendo parte del cuerpo técnico de él porque él sentía que era una persona que podía tener esa conexión entre él y los chicos por la buena relación que siempre he tenido en lugares donde he estado en club donde he estado por la buena química y que podía ser parte del grupo técnico de él para ayudarle en cuanto a los aspectos de ver chicos las formativas también y de trabajar en la parte de primera pero más pudo la gana de estar en el campo de juego pensé que habías volteado vistas tú con esos diablos no vuelo dices yo no 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 la verdad que que no simplemente que me dio más ganas de seguir jugando la verdad y si cuando tú tienes ganas todavía de hacer las cosas y te entrenas bien lógico que yo soy agradecido de Dios de mi carrera de todo lo que me ha dado porque no he tenido lesión que me permita estar con inconveniente de no poder trabajar pues entonces eso me da la posibilidad de que tenga ganas deseo de poder entrenarme y pelear en un lugar en los clubes donde estoy para poder jugar siempre entonces más pudo la gana de estar en el campo de juego que quedarme afuera entonces por eso decidí seguir jugando y bueno ya en un momento pues que decidamos ya no continuar con la carrera y que ya sienta que no tenga muchas ganas de jugar pues bueno ya dejaré un pase al costado y espero que sea la mejor manera y bueno lo más importante es seguir involucrando lo que es el fútbol ¿como técnico? si se puede hacer como técnico o como ayudante lo más importante es seguir involucrando en lo que es fútbol porque es lo que me gusta decirte algo específicamente o algo cerrado que quiero ser técnico hay la posibilidad de que pueda ser parte de gerencia deportiva o ser parte de asistente técnico que uno sabe pero que sea parte de lo que es el fútbol lo que es uno sentir en el campo de juego bueno y la gran pregunta es ¿cuál es el secreto de segundo castillo para poder mantener ese nivel futbolístico al tope hasta el día de hoy? la verdad que yo creo que uno está cosechando lo que lo que trabajó y lo que cuidó durante mi carrera porque yo me considero no que me considera me consideres perdón un santo pero creo que he sido muy profesional con mi carrera porque a veces hay jugadores con mucho más talento que puedan haber llegado hasta hacer mucho más lo que uno ha hecho hoy en día en el fútbol pero el cuidado personal es importante entonces yo creo que me puedo dar un aplauso yo mismo en cuanto a al cuidado al personalismo que he tenido porque siempre siempre he intentado y se me ha metido en la cabeza que para mí perder un día de entrenamiento es como que no hay luz en el mundo entonces siempre trato de no faltar los entrenamientos de siempre perder perdón de estar siempre en el campo de juego tratar de siempre agradecer a Dios que no me dé la posibilidad de poder estar en la parte de los consultorios médicos porque siempre ten por seguro tú le puedes preguntar a un caquer médico y a mí son de los que poco me ven los consultorios médicos porque tengo terror estar ahí adentro porque quiero estar en el campo de juego quiero estar aportando quiero tener la posibilidad de poder estar peleando en mi lugar afuera muchos se acuerdan de ese choque que tuviste con el mexicano en un partido amistoso por el mundial de Brasil choca segundo el mexicano sale volando segundo un chivolo el mexicano fracturado si los chicos quedaron muy sorprendidos por corpulencia en cuanto a ese impacto porque fue un impacto muy fuerte que usted muy bien lo está comentando ahora en cuanto a la fractura de tibia y todo que tuvo el mexicano que le doy gracias a Dios que él sigue jugando ahora con Angelito Mena de buen nivel también y bueno lo mío fue también de gravedad porque no pude jugar un mundial y para mí es la gran gravedad pero agradecido con Dios que no fue operación porque siempre una operación como puedes terminar bien también detrás de tus dificultades también entonces gracias a Dios lo mío fue recuperación activa no fue nada de operación y bueno me tiene hoy en día a seguir jugando fútbol nuevamente y la verdad que fue un momento difícil porque siempre creo yo de haber luchado durante cuatro años para conseguir la posibilidad de poder jugar un mundial es difícil porque hay grandes jugadores que no han tenido la posibilidad de jugar un mundial entonces yo iba a tener la posibilidad de poder jugar mi segundo mundial no lo pude pero muy agradecido con Dios que me estén todavía en el campo de juego bueno nos decías y nos comentabas bastante que eras un jugador que eres un jugador en la cual tiene una buena conducta hasta la actualidad tú consideras que la selección de hoy en día esta selección 2019 necesita algún código de conducta la verdad que la selección no solo yo creo que un jugador tiene que hacer conciencia no solo en la selección tiene que hacer conciencia en sí en sus clubes porque la selección tú vienes unos días nomás el tema es que tú tienes que hacer conciencia de ser un gran profesional tanto en tu club porque si te portas mal en tu club viene la selección que te hace un angelito o te portas bien aquí vas a tu club y haces lo que te da la gana entonces no el jugador tiene que ser profesional esté en la selección o no esté en la selección ese es el el momento donde a la larga tú vas a disfrutar porque si tú disfrutas te cuidas comes bien descansas a la larga vas a seguir jugando hasta el tiempo que tú decías jugar porque te vas a sentir con fuerza con ganas con deseos porque si no la carrera por mucho talento que tenga se te va antes porque el cuidado hoy en día el fútbol que se ha hecho mucho más atlético de mucho más dinámica de mucho más intensidad y si el jugador no hace conciencia en cuanto al tema de cuidado le va a pasar factura y no lo digo por los chicos por el caso que ahora está pasando con los chicos en la selección pero lo digo por su carrera de ellos porque la selección como puede estar no puede estar entonces la selección hay que ver que el entrenador que está ahorita quiera seguir contando con los chicos que están ahora o ya no quiera seguir contando pero el mensaje para ellos es que estén o no estén en la selección hay que tratar de cuidarse en su vida personal y de tratar de sacar el mayor provecho segundo sacándote ya el rol de jugador y metiéndonos lo que vas a hacer más adelante que es manager deportivo director técnico o ya algo dirigencial tú darías por ejemplo a conocer los nombres de la lista de los jugadores que estuvieron en el piso 17 hoy en día de tanto que se habla eso te digo los parreros es que el tema es que cada cual en su sector de pronto no sé cómo piensa el presidente porque él está en otro lugar usted es el presidente en este momento ¿qué hace? ¿yo qué hago? yo creo que trato de manejar las cosas en cuanto a que se tenga que poner la indisciplina pero tratar de que se pueda manejar entre ellos yo creo que exponer también es algo complicado porque hay muchas cosas lógico que el jugador tiene que ser consciente de lo que hicieron la fiesta o no ser consciente de lo que hicieron pero se puede manejar yo creo que con un castigo si él determina que no tengan que volver a la selección es algo fuerte también para ellos a que también exponerlo ante el público porque ahora escucho yo me pongo la tele o prendo la radio que le den el nombre yo escucho que den los nombres que den los nombres bueno por eso esa es mi parte y mi parte que te puedo decir y mi forma de pensar bueno ustedes tendrán su forma de pensar han de querer que den los nombres por eso esa es mi forma de sentir de pronto lo digo por lo que estoy de lado acá entonces yo creo que se puede manejar esa situación en cuanto a que el castigo sea fuerte para los que no estén si el presidente determina que el tiempo que él esté no se los convoque más yo creo que es un castigo también fuerte a pesar de que se puede evitar dar el nombre también claro bueno y eso en cuestión a los jugadores y a la opinión suya si usted fuera el dirigente el director ahora también de la selección desearía que continúe el bolillo Gómez yo la verdad que por mí el bolillo él vino con un objetivo de tener un proceso y bolillo que le hemos dado un año yo creo que el bolillo está igual que yo me acuerdo es muy claro nosotros estamos jugando la eliminatoria de Sudáfrica perdón el de Rusia y así estaba el tema de Gareca todos lo querían matar a Gareca me acuerdo de Perú esa Gareca no valía nada para los peruanos y periodistas y Gareca en su momento ahora es lo que es Perú ¿me entiendes? entonces yo creo que el bolillo deberían darle tiempo tenemos una selección que está en proceso por ahí él tiene que ir viendo los jugadores que se pueden adaptar al funcionamiento que él quiere sabemos que la gente cree que no se ha evolucionado pero él en cuanto a su forma de trabajo piensa que va mejorando entonces démosle un margen más de error a que él tenga su tiempo de seguir trabajando no nos apresuramos porque también puede venir siempre he dicho depende mucho de los jugadores puede venir el técnico que venga a la selección y si los jugadores no están en el concepto de querer hacer las cosas o no estén a un buen nivel va a pasar lo mismo y van a decir tema de otra del nuevo entrador entonces ahora él tiene que ir eligiendo los jugadores que él crea que le pueden seguir aportando a la selección porque la selección en día en nombre sí tenemos varios pero en funcionamiento aún no hay ese tema de colectivo entonces hay que darle tiempo hay que esperar que él siga con su trabajo bueno en cuanto a la eliminatoria tiene que irlo evaluando porque como él dijo él viene para la eliminatoria tiene un año a veces es difícil tiene que tener un poco de tiempo para poder trabajar porque como cuando tú llegas a una empresa quieres cambiar cosas entonces ah como no votémosle al que trajiste con ese proyecto entonces creo que también en esa parte tenemos que ser justos nosotros ustedes que tienen la posibilidad de poder hacerlo escuchar a la gente ustedes los periodistas porque la gente a través de ustedes es lo que puede opinar porque lo que venden ustedes la gente puede asomber y decir entonces yo creo que ustedes los periodistas también van a ser parte importante de que podamos calmar las aguas con nuestra selección todos queremos ver a nuestra selección en los máximos lugares que vemos a nuestra selección como en algún momento estuvo en el puesto 10 porque yo me acuerdo con el profe Rueda que nos ayudó a crecer estuvimos en el puesto 10 y la selección le dábamos palo igual que Rueda era defensivo que Rueda era esto entonces cuando vino Quintero que Quintero muy ofensivo entonces a veces no nos gusta nada en nuestro medio entonces en esa parte tenemos que a veces tratar de ser más equilibrados y démosle un tempito más al bolillo que él pueda ir teniendo mucho más argumentos y bueno ya en el transcurso de las eliminatorias pues hay que ver cómo van los resultados y ahí puede tomar una determinación lo que está haciendo la federación en estos momentos es bueno verla analizar que es lo que lo que él propone y también lo que le proponen los dirigentes para proyectarse a lo que es este el tema de las canteras también que es la selección que también es lo que escucho que el presidente le está hablando al profe Darío Gómez para que se fije un poco más en lo que es las canteras también segundo te agradecemos realmente por el tiempo te digo faltan muchas preguntas pero ya no podemos detendernos más porque ya mismo se nos va hasta la luz del día y hay entrenamiento así que segundo te agradecemos por el tiempo de mi parte y también de Frecuencia Deportiva la verdad que agradecido a ustedes por la entrevista siempre estas entrevistas vienen bien para a veces darle a entender a la gente un poco de estos temas así porque uno ha estado ahí y a veces uno también ha sentido lo que sienten los chicos a veces estando lógico que tampoco vamos a justificar los errores que a veces uno comete o la indisciplina eso no se va a justificar que si se tiene que sancionar se tiene que sancionar pero también de que al entender a la gente que ellos también sienten que a veces uno viene y espera un partido y sale a reírse a cagarse la risa de la habitación uno también sufre porque las críticas y los niños y ahora con la tecnología a tu hijo todos pueden ver unas redes sociales y escuchan todas las cosas que te dicen a ti entonces es difícil pero la verdad que son otras entrevistas muy buenas y agradecerte a ti y también a aquí a Doménica 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 por la entrevista y esperemos que no sea la última Doménica bueno algún saludo para todos los televidentes de Frecuencia Deportiva un saludo a todos los televidentes de Frecuencia Deportiva bueno que sigan viendo el programa esperemos que no sea la única entrevista de mi parte y bueno espero que sigan contando con otros jugadores que sigan enriqueciéndolo a ustedes que son los televidentes en cuanto a a su trayectoria en cuanto a su convivencia y en cuanto a temas como este también que ayudan a a que se vayan sacando lo mejor de cada entrevista para nuestros dirigentes que son los que ahora están manejando nuestro fútbol en cuanto a la nueva dirigencia de la federación y ir contando muchas cosas para el crecimiento en todos los aspectos de nuestra selección y en nuestro fútbol ¿Cuáles son mejores amigos en el fútbol? el mejor amigo de mi del fútbol es el cancurito Borja que siempre te dije pero sin mencionar imagínate a los que tengo a los Antonio Valencia a los Guagua Antonio Valencia entonces Antonio Valencia le vamos a hacer la próxima entrevista ¿te parece? bueno ahí me invitan ahí para para recordar para recordar algunas cosas ahí Antonio bueno ahí está Antonio ya está el mensaje de parte de Segundo Castillo bueno estamos con Segundo Castillo Doménica Rodríguez en parte Sergio Basantes muchas gracias en el canal de Universidad Católica Santiago de Quil Frecuencia Deportiva ¿Cómo bailamos? Salsa oye baila allá allá no quiere bailar graba no quiere bailar no quiero apagar la luz hoy voy a morir en ti